Bueno, 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 venimos aquí con Cyberbug 2077 Digo, Cyberpunk, que me equivoco Poco se habla de eso Bueno, vamos a ver, he pesado mucho en si traerlo o no traerlo Y de más y a final he decidido que sí que lo voy a traer Es un juego, o es el tipo de juego que a mí me gusta Acción, rol, mucha historia Y me mola, ¿vale? Me mola juegos y géneros de este tipo No suelen ser, dijéramos, muy apoyados en el canal Pero a mí me mola y voy a subirlo Y me va a dar un poco igual a lo que viene a ser la vida Así que no hay mucho más que hablar Cyberbug 2077 Vale, dicen que la dificultad no es demasiado Así que le vamos a poner muy difícil Y vamos con ello Nómada busca vida a su cuerpo Venga, un nómada Vamos a ir de aquí a allí Bueno, básicamente la historia del juego es la siguiente Buscar el chip que nos dé la inmortalidad Así que yo ahora voy a personalizar todo esto Que voy a tratar un rato Bueno, pues aquí tenemos a nuestro personaje ya creado Tatuado, modificado y demás Y bueno, básicamente Los atributos les he puesto más o menos parejo Tampoco... Ya iremos viendo en qué nos enfocamos Y vamos a comenzar la historia ¿Vale? Ya no podré subir vídeos muy largos desgraciadamente aquí Ahora cuando vuelva a mi casa por Navidad Pues sí Pero de momento, bueno Pues iré viendo a ver cómo lo gestiono y cómo lo subo De momento, a disfrutar Vale, ahí Limpia, limpia eso Limpia eso Vale, quítate el parche Nos quitamos el parche Fuera parche Bunkers El módulo de acodo eléctrico Dijiste que no era nada serio cuando vine Que estabas seguro Ok Comencemos Me equivocaría Busca otro taller donde no pregunten Qué hace un nómada a este lado de la frontera Bueno, vale He comprobado el motor Muy bien Aparta ¿Qué? 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 Quítame, hombre ¿Tienes idea de lo que haces? Soy mecánico Hacer puente ¿Soy mecánico? Voy a saltarme la cofle con un puente improvisado Vámonos El compresor no dejará de funcionar Podría griparte Te he pedido tu opinión Así Así somos nosotros Bueno, pues ya estaría, ¿no? Cable aquí, cable allá Sube al coche Pues subimos al coche Vale, voy a modificar un momento O, bueno, me cambio la sensibilidad No, tengo que modificarla Vale, ya me he ajustado un poquito la sensibilidad Irémos probando No subimos al coche Le hemos hecho un megapuente Esto explota, a ver a ver Vamos a ver qué pasa ¿Explota o no explota? Vamos, arranca Dale, dale, dale Dale, dale ahí Pisa fuerte, pisa fuerte No está nada mal La cuestión es cuánto te ocurra Vale, es una buena pregunta Me llevaré a Night City Ya se me ocurrirá algo allí Vale Conéctate a la estación de la radio Puede ser, estoy buscando a Jackie Wells Venga, nos conectamos La antena tiene mala pinta No creo que furrule No vas a escuchar mucho No me digas ¿Quién viene por ahí? ¿Problemas, agente? ¿No sabías que tenías que dejarte caer Por la oficina del sheriff Cuando visitas su pueblo Para contarle lo que te ha traído aquí O tomarte un café Solo estoy de paso No te preocupes No me quedaré mucho Yo diría que no has respondido A mi pregunta Vaya, vaya, vaya Me llamo a Andrew Jones ¿Habrás oído hablar de mí? Eh, no No sabría decirte Servían operaciones especiales En la última guerra Los shogun plateados ¿Te suenan? No La verdad es que no Pachulería la mía No eres muy parlanchín ¿Eh? Si bajo el coche te parto el cuello Así vamos a empezar ¿Es un vehículo nómada? Me lo imaginaba Lo arreglaré Seguiré en mi camino ¿Tienes algún problema? Vamos, vamos Vamos de pros, ¿no? Vamos a ver ¿Te has vuelto tímido? Cállate Que ahora te lo voy a contar Nosotros buscamos el chip De la inmortalidad ¿Vale? Esto es así de simple Y pachulería La nuestra Si tienes algún problema Soy todo oídos Voy a decirte Cuál es mi problema Nada me encabrona más Que un puto vagabundo ¿Dónde acampa tu clan? Viajo por mi cuenta No hay clan No hay campamento He venido solo No me lo trago Los nómadas Siempre vais en manada Mi familia se fue a la niña Por eso voy a Night City Eso te hace un proscrito Entre proscritos Estoy deseando Que te pongas en marcha Cuanto antes Soy la hostia de Spitalarios He visto una torre De comunicaciones de camino Se me ha roto la antena Y necesito llamar por radio Lo que necesitas Es largarte cagando leches Con el pico cerrado Y no quiero volver a verte Deambulando por estas tierras ¿Entendido? Estás encantado De haberte conocido ¿Eh? ¿Qué pasa errante? ¿En qué andas metido? En nada Nada en absoluto Ya Mejor que sea así Vámonos Pues ya estaría Vea la torre de comunicación Venga Marchando en la torre de comunicación Luego como gira esto Loco Vale, vale, vale Sube a la torre de comunicación Y se busca el cuadro de control Perfecto Esto lo tenemos ya hecho En el lado A tomar por la puerta Cómo nos gusta esto De conectar cablecitos Hola Hola Adelante Por fin te escucho Willy McCoy Me alegro de oír tu voz V Ojalá pudiera decir lo mismo Necesito tu ayuda Una última vez Otra última vez Dirás Tengo que encontrar Al cliente que tiene mi carga Pero no sé dónde está Ajá Estabas en el sitio justo En el momento adecuado ¿No? El coche cascó Es un milagro Que haya llegado aquí Puede que el cliente Dejara un mensaje ¿Puedes comprobarlo? Vale Pero es la última De verdad Nombre del cliente Vamos a ver Cómo se llama Jackie Wells Jackie Wells Perfecto Gracias Willy Te debo una Así es Intenta que no te maten Y no vuelvas a llamar Ok Venga Pues bajamos rápido ¿No? Ahí está Bueno 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 Perfectísimo Baja el coche Ahí está Ahí está Eh Ya estoy en casa Ya me preocupaba Tener que volverme Un agricultor Espero que estés aquí por mí Sí, sí, sí Pero mientras me voy Llevan un montón de cosas Que no son mías ¿Vale? Eso creo Eso creo Y tú eres Jackie Wells V Creo que tienes una merca Para mover Desde donde vengo Compartes un poco de toal Antes de hacer negocios Es como una costumbre Es como una costumbre O solo buenos modales Tú sabes Me encanta porque los doblajes Están en varios idiomas O sea que está guapísimo esto Eh Pues empecemos por ti Eres un hombre de principios ¿Eres un hombre de principios? Necesitas un código Wey Al menos te quedará eso Cuando te quiten Todos los demás Vale Empezamos por ti Venga Soy nativo de Night City De Haywood Hasta el Tuétano Nunca he estado en Night City Eso no me dice nada Entonces Imagina un lugar En donde todos son tus brothers O tus carnalas Tus brothers Al menos un primo lejano Creo que lo entiendo No tienen por qué caerte bien Pero son tu familia Así es Haywood Y todos están armados ¿Y tú? Podría decirse Que vengo de mi propio Haywood Nos vamos a llevar bien entonces Bueno La merca ¿Qué hay dentro? Mientras menos sepas Mejor dormirás No tengo ni puta idea Y eso es bueno ¿No sabes lo que pasas De contrabando? Esto es mercancía Corpo robada ¿Robada? ¡Aaah! Un pendejo la perdió Otro la encontró La pasó Y... Pues aquí está Ya sabes El efecto mariposa O lo que sea Y no hay nadie Menú panazas tiene No importa que la busquen El problema es que la encuentren Antes de que cruce la frontera ¿No? Carguémosla A huevo Poco las chillas Pues venga A huevo Trícala ¡Vámonos! Menudo esterco Creí que no ibas a venir Mientras tuvieron Y no eres lo que se dice Fácil de encontrar Para no llamar la atención ¿Sabes? El sheriff Parece un enojo desgraciado Ya te digo Venga Te abro un maletero Mula de carga Y lo metes para adentro Ok Ok Creo que aquí no dejamos así El coche aparcado Pero está bien Venga Tú dirás La policía Madre mía ¿Dónde es? Aquí, ¿no? Declaración de aduanas Ok Vale Pues pasa el de adelante Nos paran a nosotros Y aduanas Vamos a ir contrabando Marchando Cuidado Cuidado No la atropedes Ojo Ojo a mis treadoras Tú relaja Relaja la raja El manifiesto Nos lo van a pedir ¿Tenés tú? A ver Marcada como PED Perfecto ¿Qué significa? Perdida en destino Vamos que la merca Tenía que perderse En cuanto cruzara la frontera Órale Así que saben que estamos Contradondeando Van a descubrirlo El propietario del vehículo De la zona de inspección Debe presentarse Para responder A unas preguntas ¿Llevas el dinero del soborno? O esto funciona así Bueno Vamos a preguntar Si queremos que la gente De aduanas Haga la vista gorda Con nuestra doku Hay que darle un incentivo ¿Tienes el credit chip Con el soborno? Sí, sí Lo olvidé Venga Con tranquilidad Claro Te olvidaste Venga Para nosotros Esto es el pan Nuestro de cada día Por si se arma De acuerdo Tranquilo Relájate Conquitamos que ir aquí Venga Esto es fácil Entramos Depositar arma ¿Qué arma llevamos? Un revólver La quiero de vuelta ¿Eh? Que envía La número 2 Shhh Raja la o raja ¿Eh? Venga Vamos Documentación Aquí la tienes A ver Entregar documentación Esto es rutinario Entregar documentación Ya sé cómo va ¿Esto es rutinario? Puede ser Ya veremos Hmm ¿Qué transporta? Ahí lo pone Bueno Bueno Su sobornito Hay un anexo adicional Al manifiesto Ah, sí Refresqueme la memoria ¿Para qué clan ¿Para qué clan Trabaja? Para ningún clan Estoy por mi cuenta Valiente Pero no muy listo Sabe Sabe Cada vez que veo A uno De los suyos Bueno Doy gracias Por no estar A ese lado De la mesa El sentimiento Es mutuo Puede irse Su socio Lo está esperando En el coche Bueno A chulería La mía Esto es lo que hay La pipa Que me la llevo Que es mía Como saque el arma Os explico yo Las cosas de explicar Nada Baja Venga Dale caña Vale Tira tranquilamente Arranca Miss Daisy Venga Eso es Eso es Estás cagado ¿Eh? Tengo un mal presentimiento Digamos que esto Me da mala espina ¿Y eso te pasa seguido? No Casi nunca ¿Qué? ¿Huelos problemas? Tú conduce Jackie Alguien viene Esto no se ve Nadita bien Alguien viene Por delante Por detrás Detenga el vehículo Inmediatamente Vámonos De aquí ¡Tro! ¡Acelera loco! ¡Acelera! Contrabando De propiedad corporativa Ya estamos Repito Detenga el coche ¡Vámonos! Jackie Tú dale duro Vehículos de combate Vale Desfundar el arma El alt Enfundar el arma Vale Y disparar Ok Perfecto Pues ya estamos Como el cabez Como Vale 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 Vamos a ver Si me ponía a tiro A la cabeza ¿No? Bueno Manco Manco No lo siguiente Vale Tengo que modificar Un poquito La Lo que viene Ser Madre mía Que no le duele Chico Oye Si le pego Al coche Le pego A ellos O al coche No lo tengo claro Vale Uno fuera Tengo que cambiar La Sensibilidad A esto Pero De lejos ¿Eh? Madre mía Que no le doy Pero bueno Pero como no le voy a dar Mira Pégale al coche Tío Más fácil pegarle al coche Y reventar el coche Estoy a 18 de vida Poco se habla de eso ¿Eh? Bueno Aparte de no darle Y manquear muchísimo ¿No lo quieres? Vale Se ha estrellado Bien 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 Ojo No me puedo Meter tampoco dentro A ver Vamos ¡Órale! Ahí estamos Vale Bastante ¿Qué ha pasado? Ojo Vale Perfecto Venga Bien 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 Un poco Hay que ajustar sensibilidades Esperamos La cosa mejorará No preocuparse No creo que me es nervioso Por tener esto Sigue pisándole No podemos parar aquí Verás Va a ser la típica De que nos arrollan El lugar parece desierto Pararé aquí Debemos resolver Algunas cosas Antes de seguir Ojo Qué buena Un garaje aquí A tope Hostia Puta Estás tenso ¿Eh? Si el que ha fallado Soy yo Tú relaja la raja Casi nos chingan A eso le llamas Contrabandear Chingao Se suponía que sería sencillo Sin problemas Si crees que es cagada mía Al menos ten los cojones De decirlo Claro tío De frente No sé ¿Lo es? El tío de aduanas Le ha dado el soplo A la corpo De que tenemos su merca ¿Qué onda con estos fronterizos Que nos joden Como quieren? ¿Y sin consecuencias? Corrió un riesgo Supuso que no teníamos A un clan respaldándonos Y tenía razón Pendejamente ridículo ¿Y ahora qué? ¿Pagas la tarifa del transporte? Podría hacerte la misma pregunta Podría hacerte la misma pregunta ¿Vas a seguir lloriqueando O finiquitamos el asunto? No te voy a mentir Ando sin lana No te puedo pagar ahora Tendré algo para ti Cuando cobre esta mierda Mierda corpo Que llevamos ¿Y te crees que me voy a quedar De brazos cruzados? De hecho No te iba a pagar nada Te iba a chingar Y a desaparecer En cuanto cruzáramos Pero Eres a toda madre Aprecio tu sinceridad Gracias Bueno ¿Y ahora qué? Y ahora echemos un vistazo A ver A ver ¿Qué envergancia corpo es? Ojo cuidado Que este nos quiere ahí Reventar en la cabeza En cuanto pueda ¿Eh? Ábrelo tú ¿Cuánto eran las iguanas? A ver Tocar la iguana Tocar la iguana Hasta por ella Claro Una cantidad Que nos hará feliz ¿Nos? Sí compá Vamos Mita y mitad Cualquier fixer decente Encontrará un pendejo Con Lara Interesado en esta joya Aunque es una pena Siempre quise una mascota El nombre Manny Le quedaría de pelos Por cierto ¿Tienes planes De lo que harás En Night City? No ¿Por qué lo preguntas? Porque creo que tienes Mucho tiempo de sobra Y Nada por hacer Y Night City No es una ciudad Donde te las puedes arreglar Sin amigos Tú no te preocupes Te ayudaré a encontrar Cantón Tienes que vivir En alguna parte Es importante Poder contar con alguien Ya sabes Como la familia Igual yo encuentro Una en Night City Vamos a darle las gracias Aunque saque Que deshacen de nosotros Soy bastante sincero No es nada Tenemos química Tú y yo Sería una pinche lástima Desperdiciarla Oye No Pequeya ternurita Muy bien socio Piremonos Con esta lagartija Vámonos La chica que buscamos Está en algún lugar De este edificio Seguro está hasta La madre de los pendejos Que la secuestraron Ya me sé Manten los ojos abiertos ¿Me oyes? ¿Y? Por cierto Tengo algo para ti Un lector de entrenamiento De Militech Por si necesitas Refrescar un poco Tus habilidades ¿Tienes ganas De practicar tiro En R.O.V.? No Ahora no Jack No puedo Si eso es más tarde Vamos a lo loco Ah si Claro Mañana Mañana ¿Waxaco te dio Alguna pista O consejo Para el trabajo? No soy tu madre Te pago Para que hagas Un trabajo Es fácil Vamos allá Venga Vamos a ello Vale Pues llevamos unos meses Ya trabajando con él Hemos hecho muchas historias Así que Saca el arma Ahí estamos Vale La sensibilidad No es como me gustaría Pero está bien Ok Ok Venga Dale Guárdala Ahí estamos Saca el arma Ahí estamos Vamos Ahora contigo Baj Responde El objetivo Es Andra Dorset Su Biomond Se apagó hace un par de horas Posible secuestro Su Biomond Digimon Puede que el objetivo Ya la haya palmado No sé si llegáis a tiempo Tenemos tiempo Baj Tenemos Aunque no estés aquí Sigue siendo parte De este escuadrón Escuadrón Genial Bueno Calmaos un poquito Los dos Ya casi estamos Venga Vamos Concéntrate Mira que me ha guiñado el ojo Venga que bueno Te pego un tiro a la cabeza Y que te reviento Venga Vamos a ver Sigue al Jack Eso para mí Venga Vamos a centrarnos Hay cosas por el suelo Ojalá no sea demasiado tarde ¿Eres tú? Señora Para adentro Ya me llevo las cosas de suelo ¿Puedes activar la puerta? ¿Puedes activar la V? Sí Con calma A ver Si te quitas del medio Vale La puerta Ok Dice Mira hacia el dispositivo Para el hackeo El dispositivo ¿Dónde está? Abajo Arriba En la puerta En medio Aquí ¿El dispositivo cuál es? La puerta ¿No? A ver A ver Ejecutar Abierto ¿Eso qué significa? Suena hostia Vámonos Chica ¿Llegamos tarde? Sandra Dorset está protegida por una inmunidad corpo grado 2 Canela fina Y esta lleva repros de ZTEC del mercado negro Parches y retales cutres Así que no es nuestra chica Sigamos buscando Mira Allí hay unos pendejos adelante Acá lo conseguí, Lobe Con calma Vamos verán Vale Venga Vamos a ello Con sigilito Con tranquilidad Con calma ¿Me pide un tirador? La agarro La F en matar Derribo no letal Vamos a probar Derribo no letal Coge Vale Ahí se queda A ver si estamos al oro Que vienen más idiotas Los tenéis encima Chíngate a estos mierderos Oye, Lobe Ahí vienen Ay, qué puede ser que tengas chillings Con grandes mierda el cato Dame cosas Dame cosas Vale A ver Con calma Con calma Que yo me entere de esto Calla 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 Con el otro Vale Escóndete Tranquilo 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 Cuidado ¿Cuántos tiros necesita el tío este a la cabeza? Vale Vale, vale Calma 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 Un momento Un momento Un momento Vamos A bocajarro Pero 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 Muérete ya Niño ¿Hay más o no? No hay más, ¿no? No Sigue más Sigue más Sigue más Vale, vale Con calma Con calma Calma, calma Calma Cálmense Cálmense Vale Vale, se va Cálmense Calla 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 Dame 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 Tú Tranquilo Relájate Vale, vale Vale, vale Un momento Un momento Ok, ok, ok Tiro la cabeza Tiro la cabeza Tiro la cabeza Vámonos ¿Esto qué es? Un carrito A ver Calma, calma Uh Vale Pilla munición Pilla munición Pilla munición Vamos Vale Pues listo Llévate cosas Llévate cosas A ver Intento hacer las cosas Un poco con calma Para que no mare la cámara Pero es que Va a ser complicado Va a ser complicado La cosa Vale Voy a altear Todo lo que pueda Y más Vámonos Vale Pues están muertos Sí Muy bien muertos Creo que la tengo Al objetivo ¿Y? ¿Está viva? Ahora veremos No lo tengo muy claro V, conéctate a su biomon Averigua qué le pasa Esto no se ve nada bien Está en una bañera con hielo Y no está sola Joder Parecen trozos de carne Tranqui, V Si sobrevive No recordará nada Una pequeña cicatriz En el subconsciente Sin más He oído que la peña Que sobrevive a mierdas Como esta Sufre ataques de pánico Sin saber por qué Estás bebiendo Un vaso de agua Con hielo Y de repente Te tiembla la mano V, conéctate a su biomon Averigua qué le pasa Venga Si hay otra Del tirón Iniciando 100% Carga completada Sandra Dorset NC570442 Trauma Team Platino Platino Madres Trauma debería haber acudido Al mínimo estornudo Creo que le han bloqueado La señal Le habrán hackeado El biomon Reconfigurado el firmware O metido un neurovirus Vamos, que le han hecho de todo Tú no estás aquí Hay dinas Hielo Ganchos y cuchillos A cabecero Hackeo chapucero, eh Tengo una idea Mira su neuropuerto Hay un pincho Sácalo Estarás silenciando el biomon A ver, estaremos Hay un pincho Lo estoy sacando Comprueba el biomon Algún cambio Saludos, Sandra Si está consciente Adopte una postura de recuperación Se ha enviado una unidad De evacuación de emergencia Y está previsto Que llegue a su ubicación En 180 segundos Vámonos El biomon Dice que Trauma Llegará en 3 minutos Su plan premium Cubrirá el 90% De los costes previstos De su rescate Y tratamiento Pobrecita Hay que sacarla del hielo Necesito que me cubras Ya que espabila Esto no ha acabado No sabemos Quien anda ahí fuera Armas listas Sube Tú a lo tuyo Perfecto Pues hala Sácala Si me cubres Vámonos Joder ¿Cómo me la meten? ¿Qué coño está pasando? Ya aquí jeringa Joder, pinta mal Ahí te va, bro Venga, va Enchufa Pues jeringazo Creo que Hostia puta Ha funcionado Afuera, bro Venga, vamos Vamos, bro Tú cúbreme, bro Vamos Ya salgo yo primero Tranquilo No se ha caído a alguien Me paro la puerta ¿Esta puerta quieres? Vale Ok Marchando paciente en el suelo Vámonos Vale, vale, vale Calmaos, calmaos Uy, los médicos aquí Como controlan, eh En un momento Lo que van a enchufar Vale Pues nada Ya estaría Salgamos aquí Vámonos El elevador nos llevará directo al estacionamiento Buen trabajo Se acabó el espectáculo Desconecto Os veo cuando toque Pronto, espero Mira, brother Tengo algo que hacer ¿Te importa que uses tu carro? Mmm Tengo una cita con Misty Pero No puedo ir al metro No me vería nada bien No voy a dejarte colgado Jack Pero no te acostumbres Me salvas la vida Gracias ¿Qué te parece si te llevo a casa? Lo dejo en tus manos Estoy molido Pues nada Para el ascensor Que nos vamos Cuenta Deberías hablar con Wakako Dile que el hall está hecho Ok Con Wakako Ok Wakako Sí 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 Sobrevivirá Bueno Sobrevivirá Por supuesto que está viva Es lo que habíamos acordado ¿No? Claro ¿Entonces? ¿Qué es el pago? ¿Puedes venir a por él cuando quieras? Ahora mismo incluso Aunque supongo que ahora mismo Lo que quieres es irte a casa La policía ha rodeado a Watson El distrito está cerrado Si quieres superar el cordón Tendrás que darte prisa Gracias por el aviso Me pasaré a verte más tarde Dicen por ahí que la policía va a clausurar Watson Si quiero dormir en mi cama esta noche Habrá que pisarle a fondo Ah, yo me ocupo, wey Yo manejo Muy bien, pues para casa De vuelta a casa Vamos, Jackie, písale ¿Varás cuando? Bueno, 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 bueno Ojo, ojo, como ha levitado, eh Poco se habla de la levitación de la tía Watson está clausurado hasta nueva orden Medida de seguridad necesaria Hola, agente Qué suerte tenemos de toparnos con usted ¿En serio? ¿Y qué es lo que me hace tan especial? Un corazón de oro Porque solo alguien de gran corazón Podría entender la necesidad que tengo De regresar con mi chica ¿Su chica? Ajá Se va a preocupar un chingo si no aparezco O sea, intento ser un buen tipo Me está dando otra oportunidad ¿Me entiende? Qué pena Míralo Quizá no sea un ciudadano modelo Pero es buen chaval Hemos llegado a pelar a su corazoncito Pero son los últimos ¡Vámonos! Que tenga una muy buena noche La gente Bueno, pues de una, ¿no? Bueno, pues este ha sido mi primer día Aquí en lo que viene a ser En Night City En Ciberburg 2077 Así que espero que os haya gustado Nos vamos a ir viendo con más Iré acortando los capítulos Lo máximo posible Pero se antoja complicado Así que espero que os haya gustado Y lo dicho Nos vemos con más Que se vendrá más interesante Mejoraré la puntería Y controlaréis bien el tema de line Que está un poco... Ya sé No lo estoy bien fluido Ya veremos ahí como lo arreglo Espero que os haya gustado Y nos vemos con más ¡Adiós! ¡Chao, chao!